Chacarera Semillas de mi suerte Donde nací en oscura Las flores del recuerdo Regada de amargura Fui quemando desdichas En brazos del silencio Semillas de mis años Que estén llevando el viento Tu cucú del alma Móname tu alegría Aunque tu luz se apague Se ha de tener un día Me calmó mis ansiedades, las llantas del cariño, caricias de mi madre que me dejó de irnos. Surcada de esperanza, callosas por el tiempo, juego mis ilusiones, onda de sentimiento. Noche de luz plateada, que alumbra el pensamiento, en lo que matas penas, mirándose por dentro. Un chupo de trama, monta de tu alegría, aunque tu luz te apague, me ha de ser de tu vida.